vamos a hacer una tarta de redos dedos para ello podemos coger dos bizcochos en este caso redondos de diámetro 20 nosotros hemos cogido corcho porque no queremos una tarta tan grande y vamos a poner arriba un molde de falda de princesa como veis lo que yo voy a hacer es este molde que me queda un poco alto lo voy a tallar hago eso y lo tapo con fondant blanco he tapado una base de 40 centímetros de goma eva azul y ahora lo que voy a hacer es he tapado todo mi R2 de fondant blanco y le he puesto justo en la parte de arriba un poco de crema de mantequilla gris veis que ya empieza a parecerse todo el resto de adornos los vamos a hacer con fondant tanto blanco como azul hemos puesto adornos azules veis unos rectangulitos marcando la parte de delante luego ponemos aquí en el que pondremos un círculo negro y aquí arriba ponemos también en la parte frontal también de aquí como lleva como una patita pues la ponemos y ahora medimos con un papel como tienen que ser las patas laterales y en función de eso las vamos a hacer en fondant blanco vemos más o menos la proporción hacemos pues la pieza de las patas laterales le hacemos una pequeña hendidura y en el centro vamos a poner un trozo de fondant también blanco bien hacemos el ojo de R2 de 2 y ahora le hemos puesto un palillo para sujetarlo y ahora le vamos a poner el fondo en negro bien ya tenemos el ojo ahora el ojo que todo lo veis vamos a poner aquí también negro y como vemos hemos puesto en los laterales como unos baldosas donde luego irán las otras patas bien pues le hemos puesto un negro más grande y este otro pequeñito ahora vamos a poner unas tiras blancas aquí que serían como los botones ponemos un poco de fondant blanco abajo ponemos después lo que hemos cortado en fondant le hacemos una pequeña hendidura para que parezca un poco más espacial y ahora le vamos a poner aquí otro trozo de fondant blanco ponemos los adornos en blanco laterales y aquí ponemos las dos patas que nos quedaban las laterales este es nuestro R2 chulo eh chulo eh